¡En Guanajuato se ha sido molestado de mérito! ¡Sus hijos merecen más! ¡Nueva a Cuatro! ¡Vamos allá! ¡Expresa tu voto! ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por desvelarse con nosotros en este programa especial Expresa tu voto 2024. Y bueno, como ya lo hemos platicado y como usted ya conoce este programa especial, es para desmenuzar, para analizar de la mano de compañeros, amigos, periodistas sobre los temas electorales del momento. Y esta noche estaremos platicando sobre el debate a la alcaldía de Celaya, que se realizó este lunes, este lunes por la noche. Y de eso estaremos platicando pues los celayenses, porque ahora los de San Miguel, los de León, los foráneos, decía la medicina de la tercera edad, ya le está haciendo efecto a mi estimado Pepe Baez y Miguel Puertolas. Y hoy está aquí en el estudio para poder platicar al respecto, mi estimada América Ortiz. ¿Cómo estás, América? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Se les va a extrañar, compañeros foráneos, se les va a extrañar. Un saludo para ellos en esta noche. Yo espero que si tenían muchas actividades, puedan terminar rápido, puedan terminar pronto y podamos estar con ellos pues en el cierre de estos programas especiales con motivo precisamente de este proceso electoral que también ya agoniza, ya estamos en la antesala del final de esta jornada, de este proceso electoral. Bueno, no es el final porque todavía vienen las apelaciones y demás, pero bueno, llegamos a nuestra primera meta que es el día de las votaciones. Así es, y también nos acompaña mi estimado Memo García de TBR. Bienvenido, Memo. Yo sí no falté, aquí estoy. Puntual, aunque sea de noche, pero ya está aquí Memo. La prueba es que no estamos tan viejitos como los foráneos. Como los foráneos que están con su medicina geriátrica, que dice Pepe Baez. Pero bueno, vamos a hablar justamente, digo, aprovechando que estamos celayenses aquí, periodistas celayenses, pues platiquemos justamente de este debate que ocurrió el pasado lunes en la ciudad de León, este debate que se reprogramó, recordemos que está programado para el mes de abril, sin embargo, por solicitud tanto de Morena como del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Javier Mendoza Márquez, pues esta solicitud ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se reprogramó y entonces, prácticamente un mes después, se llevó a cabo el pasado 20 de mayo, es decir, este pasado lunes y pues bueno, vamos a hablar sobre el qué les pareció este debate, dejó algo bueno, dejó algo malo, ¿qué podemos decir al respecto, América? ¿Te refieres al ring que se protagonizó en ese encuentro que para mí no tiene, creo que de todos los debates es el menos debate, creo que fue mucho más ataque que alguna propuesta seria, alguna idea de cómo resolver la verdadera problemática que sí tiene Celaya y mucha, digo todo el Estado y todo el país, pero Celaya tiene mucho que resolver, muchas propuestas que deberían de estar poniéndose ya en la mesa y este evento creo yo fue desaprovechado, sí hubo ideas, todo el mundo puso en la mesa ideas, pero bueno, si de por sí hemos hablado de que la dinámica de estos eventos no se presta para analizar y desmenuzar y debatir propuestas concretas, pues menos cuando el minuto y medio que tienes lo ocupas para estar atacando al contrincante, despotricando y demás, creo yo. Yo, dijiste ninguna idea seria, no encontraste ninguna idea seria en los cinco candidatos, este... Y hablando de seria no es que hayan contado chistes pues, sino seria en cuanto a la problemática de Celaya, no encontraste nada que digas serio y de peso. Bueno, sí, a lo mejor el del movimiento, el candidato de Movimiento Ciudadano creo que fue el que más se concentró en dar algunas propuestas. Pero, ¿cómo cuál, por ejemplo? Pero propuestas que no pudieron analizar y aterrizar y desgruzar, me pareció que también el del candidato del Partido Verde, este plan de... El ingeniero. Ya al final muy amigos todos, ¿no? De sustentabilidad creo que también lo ha llevado muy en la cabeza. ¿Sabes qué, Memo? Lo que pasa es que me jaló más el tema de las descalificaciones. Yo creo que me iba como el del Partido Verde así de, está bueno el chisme, pero... Y las cosas... Entonces como que me quedaba atorada en el de, mira cómo le está de... Y ahora qué le va a contestar, ¿no? ¿Y ahora qué le irá a contestar? ¿Va a usar su réplica o no la va a usar? Yo creo que me jaló más eso, yo no sé si a todos los televidentes les pasó, pero a mí me jaló más el tema de ver cómo se estaban peleando y cómo se iban a contestar y cómo sacaban sus cartulinas y cómo quería leerlas y no las podía leer. Súbala más porque no la alcanzo a ver. Todas estas cuestiones, creo yo, me jaló a mí más esta parte. Este, insisto, sí hubo propuestas, pero... ninguna que yo dijera, qué buena idea, qué buena propuesta. ¿No crees que ninguna solucione los problemas de fondo del municipio? ¿por qué? No creo. ¿Tú se encontraste, Memo? ¿Dónde usted? ¿Tú se encontraste propuestas? ¿Que dijeras tú de verdad? Sí, ¿qué dijeras? Sí, esto sí. Estos días tan difíciles en temperatura en que uno no es verme, yo me he estado cuestionando de todo lo que he alcanzado, alcanzado a ver de estos debates que llamamos en nuestro sistema político mexicano y que organiza el INE, si en verdad valdría la pena ponerles el nombre de debate, porque yo no veo que sus ideas no las baten, pues, ni siquiera las mueven tantito, porque la descalificación o el señalar algo del candidato opositor sin llegar al contrario, sin llegar al fondo, acaba no siendo un debate. Yo, por ejemplo, aunque no es el tema, porque estamos hablando de Celaya, pero el caso del debate a la presidencia de la República el domingo, cuando Xochitl Gálvez habla de este empresario ligado al dirigente nacional de Morena, creo que ni lo leyó bien, ni sus asesores se lo explicaron bien y creo que a nadie le cayó el 20, quizá nada más el apellido del sujeto que se llama Carmona, ¿no? Claro. Y no hay profundidad, pues. Lo mismo creo que pasó en los candidatos, las candidatas a la gubernatura, salvo un poco Marricosa y un marrocha, ¿no? Pero lo mismo veo con los cinco candidatos a la presidencia municipal de Celaya. Se conocen, sí, aunque es una ciudad media, si a lo mejor no lo tratas directamente, lo tratas o lo conoces a través de segundas o terceras personas. Entonces, hablando precisamente de las propuestas, entonces no te dejó nada de propuestas, no encontraste propuestas en este debate. Es que el formato no da, o sea, debatir ideas es profundizar y que el contrincante te diga, estás mal porque yo tengo esta propuesta, la mía es mejor que la tuya. Por tales circunstancias que no te da el tiempo para hacerlo, yo en estos mismos momentos que dices tú de tanto calor y que no puedes dormir, yo me estaba pensando en lo que había sido la generalidad de los debates en este proceso electoral particularmente. Creo que todos fueron igual. Creo que todos tenían esta misma, aunque algunos cambiaron de formato en algunos detalles, pero creo que hubo un común denominador en todos los casos. Creo que era mucho ataque, creo que era muy poca, si en algunos otros años atrás veíamos y salían más memes para compartir en redes sociales, en este creo que sí ha habido, pero no tantos, pero ha habido mucho tema de descalificación. Venía a mi mente incluso el de si será bueno que se sigan fomentando cada tres años o cada seis años este ejercicio democrático, creo que sí, pues, pero hay algo que no se está haciendo bien porque entonces se están ocupando, como ocurrió con el de Celaya, en estarse tirando y estarse descalificando y estarse sacando trapitos al sol, no porque no sea bueno, no porque no tengamos que conocer también esa parte del pasado o del presente o de las acciones que implementan cada uno de los candidatos, sino porque lo que queremos escuchar pues quizás es respuestas a la problemática que sí tenemos en la sociedad, planes, proyectos. Pero también al final de cuentas estos formatos, digo, a lo mejor sí, habrá que generar a lo mejor un espacio dentro del formato como para que se den estas confrontaciones, porque al final de cuentas pues es como reaccionas, digo, es como reaccionas como un político, digo, no, esto va a ser miel sobre hojuelas cuando se toque gobernar, entonces, ¿cómo confrontas? ¿Cómo afrontas la problemática? ¿Cómo afrontas un dicho? Oye, pues si es cierto, no es cierto, ¿cómo lo afrontas? Creo que eso sí es válido, pero quizás a lo mejor a lo que se dice un debate, un debate pues no es como tal, más bien, pues deberían de darle la opción de esta es una mesa de confrontación y este sí es una exactamente, es una mesa de confrontación y es una mesa de debate como tal, porque incluso ahí en algún punto decían, bueno, es que esto parece más informe de gobierno y otros empezaron a decir, no, es que esto parece más pelea de vecindad, etcétera, y no había algo concreto, ¿sí es válido? Sí, yo creo que sí es válido, ¿no? Sí, yo sí creo también que una parte de ello tenga que ser así, porque efectivamente creo que ahí incluso alcanzas a conocer a los candidatos, yo lo he dicho en radio y luego, y lo he dicho en este espacio noticioso de las mañanas, este, hasta en este tipo de actos, te das cuenta cómo son los candidatos, cómo van a reaccionar ante una circunstancia, ante un momento de crisis, ante un, un ataque, que llegó la manifestación, pues no te vas a poner a contestarles a los que están ahí manifestándose, tú también, yo vi que sacaste la basura el otro día, o sea, no les vas a poner a sacarte los trapitos al sol a todos los demás, este, sí los conoces, pero, pero, debería ser solo una sección, como bien dice, y seamos honestos, vimos el debate, o la mayoría de los ciudadanos vieron el debate por la, ¿cómo decirlo? se fuerte la palabra, pues sí puede ser morbo, iba a decir, por la expectativa, la expectativa de, ¿y quién le va a decir qué a qué? Seamos honestos, sí, es el morbo, pero, es el morbo en el sentido de, ¿qué le va a reclamar? ¿Qué le va a sacar a la luz? Primer morbo, ¿no? ¿el candidato va a sacar la foto o va a mencionar a? Sí, claro, o sea, era demasiado obvio, el de Morena, esperábamos que hiciera lo que hizo el candidato, lo mismo, por ejemplo, esa era una expectativa, dos, el candidato que va a recibir los ataques es el que con licencia es autoridad, sí, se ocurrió, sí o no, sí, 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 el candidato que se tenía que presentar más fresco es el del partido que dicen que son nuevos políticos, y el del PT y el exdirector de la policía además, porque también lo ubicamos dos veces exdirector de la policía, y empujó y decía y me falta el candidato del verde y uno está pensando en el partido verde ecologista, creo que todos desarrollaron el papel que uno pensaba en un formato con las características con los que están planeados lo que llamamos los debates, entonces, la pregunta sería ¿ese morbo del espectador se cumplió? Ese es el punto que quiero llegar, o sea, se cumplió la expectativa independientemente si hubo propuesta o no propuesta, hubo este, el toque final en ese show, te planteo algo ¿por qué vas a ver una película? ¿te planteo algo dramático una obra de teatro? ¿por qué sabes el final o por qué esperas sorpresas cuando la veas? ¿qué tipo de pieza es la que vivimos ayer? ¿o viviste o fue una película que ya viste y ya sabes cómo va a terminar? Te la repitieron, entonces ya sabías el morbo era si en verdad iba a ocurrir lo que la gente pensó o muchos pensamos y sí, sí pasó, ¿verdad? ¿en qué pasó? ¿cumplió tu expectativa? Yo diría no, porque yo esperaba otra cosa pero esperaba también que ocurriera el otro montaje dramático pues. Claro, digo, yo estoy moderando como... Tú estabas ahí pues. Yo estaba ahí, digo, es una perspectiva muy diferente a la que se veía a través de la pantalla. ¿Pero tú esperabas algo diferente como moderado? Sí, la verdad, sí, yo esperaba algo diferente, yo esperaba mucho más confrontación, o sea, a la hora, incluso el formato en el que está hecho, o que estuvieron hechos todos los debates organizados por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para las candidaturas a la presidencia de las distintas municipalidades, solamente tenían una réplica por segmento y entonces en otros muchos decían es que es muy poquita una réplica porque si se la chutaban a la primera y le empezaban a tirar todos los demás pues ya no había ni cómo defenderte, o sea, te tiraban, tú podías defenderte de uno pero no te podías defender de los otros cuatro. Entonces acaba no siendo un debate el formato. Sí, y esa es la parte de la expectativa, ¿no? De en qué momento y cómo van a utilizar sus réplicas cada uno de ellos al momento de esta rebatica. Fíjate que ahí, por ejemplo, si innovó o fue bueno, no sé si innovó, a lo mejor ya se había implementado en otros debates, fue bueno lo que hicieron con el debate, por llamarlo así, de las candidatas a la gubernatura del Estado, que tenías tantos minutos y tú sabes si te comes diez minutos, digo, diez segundos, veinte segundos en tu minuto que tenías de réplica. A lo mejor esta dinámica estuvo mejor porque ya le contesto diciéndole una grosería y ya me gasto nada más cinco segundos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, además era una réplica que tenías que gastarte los treinta segundos porque no eran acumulables. Exacto. es una sola vez y tienes que ser muy concreto, tienes que ser muy preciso en esta confrontación. Y aparte treinta segundos, ¿qué les dices? Apenas alcanzas el día. Bueno, incluso hasta por ahí el del partido verde. Quiero hacer la réplica, pero ya después el otro no va a poder, ah, entonces, ¿para qué? Si ya no va a poder contestar, ¿no? Entonces, esa, o sea, él incluso esperaba esa confrontación, ¿no? Él esperaba de que te voy a preguntar para que me contestes, te voy a provocar para que a ver qué me dices, ¿no? y no se daba. A ver, ahora yo planteo la otra situación, ¿eso te animaría a votar por alguno de los cinco? Pues es que tenemos que votar por alguno de los cinco. Pero yo digo, ¿cambia la expectativa después de...? ¿Cambio mi voto? ¿Tú cambias tu voto? No. No, 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 después del debate, no. ¿Se queda tal como lo pensaste antes de...? Sí, sí. Sí, realmente, sí, no hubo ningún cambio. Lo que hemos dicho muchas veces, este tipo de ejercicios democráticos importantes, ya quedamos que es importante conocer a los candidatos desde esta perspectiva, pero no mueven votos. ¿A ti te movió algo, Memo? Sigo igual. Yo soy ese tercio de electores. Estoy en ese tercio de electores que no hemos decidido hoy. Y que no necesariamente ese tercio significa que vamos a ir a votar. Y ya tiene solo casi diez días. Y que vamos a votar por los otros dos tercios, ¿no? Que definen las encuestas. Entonces, hay muchas interrogaciones, y hablo en general, la federal y la local, ¿no? Yo estoy en ese tercio de no sé por quién votar. Esfuércense candidatos, todavía pueden conseguir el voto de Memo. O sea, es que justamente, entonces, el debate, pues, pues fue, o sea, daba lo mismo que lo hicieran hace un mes, que lo hicieran hoy, o que lo hicieran dos días antes de la elección. Fíjate que en una conferencia de prensa que dio al siguiente día, ayer, que dio Guillermo Ortiz, hizo como un recuento de los candidatos. Él como que, evidentemente, él dijo, el único que yo puse propuestas en la mesa fui yo y... Yo gané el debate, ya sabes, siempre. Algo de razón tenía, insisto, yo también creo que fue lo único que más propuesta, al menos más propuesta puso, porque no se estuvo... Pinta naranja. No, 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 no se estuvo... Compañera, pinta naranja. No, 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 porque de verdad no se estuvo pidiendo. Tengo mis fosfos. No, no traigo mis fosfos. Bien. No, pero él describía, Alma Maynes, me faltó la sonrisa, tengo que decirlo, ya que hablamos del fosfo. Sácalo, sácalo. Me faltó la sonrisa, tenía que sacarla. Tenía que sacarla. Este... Él los describía en esta conferencia de prensa de... Hacía énfasis en que, por ejemplo, el candidato de Morena solo había estado leyendo lo que tenía... Mientras no estaba atacando, estaba leyendo sus propuestas, no las traía en mente, el ataque sistemático del candidato del Partido del Trabajo. Vamos, los fue describiendo de lo que él, desde esa misma visión de todos ustedes, bueno, de los que estuvieron ahí, tenía de sus compañeros. Sí, hubo cosas, por ejemplo, algunas discusiones que no salían a cuadro porque no le tocaba hablar, por ahí se le terminaba el tiempo al del Partido del Trabajo y pasábamos al siguiente y por ahí están todavía... Hubo incluso un momento en el que hasta le tuvieron que decir cállese al candidato del Partido del Trabajo porque estaba hablando justamente el candidato de Morena y por ahí... ¿Y la hablaba? Hubo una ocasión, hubo una intervención... ¿Y no se hallaba? Pues ya está, como que le escuchó el shh, pero fue una sola intervención. Eso no lo ve uno en televisión. No, no lo vio. Pero me refiero, esa confrontación siguió todavía en un espacio, no digo que fue todo el debate, fue en un fragmento ya casi al final cuando estaban dando las respuestas, no recuerdo si fue de la segunda o la tercera pregunta del tercer bloque, donde como que todavía se quedó un poquito enganchado el candidato del Partido del Trabajo y estaba contestando la respuesta el candidato de Morena y entonces el candidato estaba platicando como discutiendo con el candidato de la coalición. Entonces hasta el público dijo así de shh, o sea... Pues sí, respetando. Respeto, entonces faltó esas confrontaciones, esa trinchera como lo vio el candidato de Movimiento Ciudadano, pues sí, quizás así fue el perfil de cada uno de ellos. Yo también coincido, hubo ciertos perfiles, sabemos o se vio quiénes iban con la espada desenvainada, quiénes pues iban a ver qué sucedía. Digo, yo veía un candidato del Partido Verde pues muy a la expectativa como de pues a ver qué están diciendo acá. Como que sí es su primera vez. Sí, se ve que es la primera vez y él lo ha dicho, él lo ha dicho. Sí, claro, no había sido candidato. Soy candidato porque me dijeron y quiero serlo y incluso hasta él mismo dijo, ¿no? Para haber sido también. No, y hasta él mismo lo dijo. Oigan, yo no estoy de acuerdo con él de la selva, pero pues a mí me dijeron Celaya y entonces pues yo veo por Celaya. O sea, como que muy, sí, muy su primera vez en ese sentido, ¿no? Así es. Hay que destacar también que el candidato del Partido del Trabajo ante amenaza no hay engaño dice la frase por ahí. Minuto, no, minutos antes, unas tres horas antes del debate él posteó en sus redes sociales que a eso iba, que iba a atacar, que si esperaba el candidato Javier Mendoza Márquez a que lo fueran a felicitar pues que no iba a ocurrir. ¿Cuántos votos crees que haya ganado? ¿Qué porcentaje de votos? Yo creo que ni uno extra, pero no lo sé, yo... ¿Sabes qué? También está muy interesante en los debates los comentarios cuando se sube a las redes sociales del Instituto Electoral. Si te vas viendo los comentarios, ¿me puede quedar claro que le puedes decir a toda tu gente tú? Tú días, sí, claro. Los corazones azules, los corazones rojos, los corazones verdes, amarillos. Sí, yo me imagino que puede suceder eso, pero hay uno que otro comentario entre esos que están sistemáticamente posteando comentarios a favor de su candidato que son muy interesantes, muy muy interesantes. por ejemplo, que le decían ante el Partido del Trabajo, uno de los comentarios que le decían bueno, y este candidato desaprovecha la oportunidad de hablarle a los celayenses por estar tirando y tirando, que no he entendido que queremos, que ya no queremos esa guerra, sí había comentarios en ese sentido, hay que decirlo. Bueno, yo ahora me pregunto la expectativa de quienes debieron de haber ido en coalición y por no ponerse de acuerdo no van en coalición y entonces dividieron los votos, van a dividir los votos, eso lo sabemos por anteriores, ¿no? Entonces, no hay coalición porque Morena va solo, porque no se pusieron de acuerdo con el Partido del Trabajo y no se pusieron de acuerdo con el Partido Verde, ¿no? Entonces, ¿cuántos votos obtendrá el Partido, ¿cuántas regidurías obtendrá el Partido del Trabajo con su candidato? Pues, eso se sabrá el día dos de... ¿Uno? ¿Cuántos tiene hoy? No, no tengo ni idea. La maestra Rosalinda, le mandamos un saludo a la maestra. ¿Rosalinda? Ah, ¿cuántos regidores tiene? Ah, sí, tiene uno, ahorita en este momento. ¿Mantendrá ese uno? No sé. ¿Quién sabe? ¿El Verde? No lo sé. Bueno, ¿el Verde ahorita quién sabe? ¿Iba en coalición? ¿Iba en coalición hace tres años? Sí. ¿No siquiera lo recuerdo? Sí, ¿Iban en coalición los tres? Ah, ¿no es cierto? No, no es cierto, iban igual que ahorita. Sí, iban igual que ahorita. No sé cuánto le puede quedar, pero eso lo vamos a saber el día dos de junio, este, después de, alrededor de las ocho, nueve, más tarde, diez de la noche, quizás podamos saber. Ese es tu pronóstico. Pues sí, ya cuando empecemos a contar el PREP, ¿no? Sí, Ya sabemos, este, cuando empecemos los resultados, ya podemos ir haciendo una planeación de cómo irá a quedar. Yo, yo a donde voy es, ¿no? Licenciado Jorge Acuña, ¿Tú crees que ni lo va a mantener? quiso verse combativo, pues, ¿le va a servir para obtener más votos? Es la pregunta. Era la única oportunidad, hay que decirlo, era la única oportunidad de todos los candidatos de poder hablar a la ciudadanía juntos. Eso es innegable. Y quizás le pueda funcionar la estrategia a Jorge Acuña. Era, era como para decir, si alguien no me conoce, quiero que me conozca y quiero que vea que soy una persona, este, pues, que habla de frente, que habla de derecho. ¿No es el director de la policía? ¿Así es conocido, ¿no? No lo sé, no, yo tampoco, yo creo que... Hablando de los jóvenes, creo que no. Yo creo que las nuevas generaciones no lo conocen. Gracias, ¿eh? Tú sí, tú sí lo conoces, yo lo conozco, tú lo tienes que conocer, aunque no quieras, lo tienes que conocer. Este, sí, no, yo creo que las nuevas generaciones no tienen ese mismo contexto que él tiene, o que nosotros tenemos más bien de que había sido director y la salida del director, de por qué dejó la dirección de seguridad, que también ahí se ventiló en este evento, el propio presidente con licencia, Javier, que hoy busca la reelección. Traía respuestas. Sí, en la conferencia de prensa que dio el siguiente día, el martes, Javier Mendoza Márquez también dijo, tuve que darle dos, tres euros para que se aplacara, yo no sé si lo aplacó, si él cree que lo aplacó, ¿verdad? También en las redes sociales mucho comentaban esta parte de que a decir de la gente parecía, o la gente se quedó con la idea de que le dieron tremenda rastriz a Javier Mendoza Márquez, y para Javier Mendoza Márquez le tuve que contestar para que se aplacara, no, sí, 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 sí lo atacaron mucho, sí, sí lo atacaron, para mí se aprovechó, sí, era odio, pero desaprovecharon esa oportunidad de poder dar algún mensaje positivo a la sociedad, este, utilizando más bien la descalificación que creo que no se quedan, la sociedad no se quedó, creo yo, no lo sé, con un mensaje de que Jorge Acuña sea una persona muy positiva. Es que ahí va el otro asunto, yo no sé quiénes sean los asesores, ¿verdad? Pero me queda claro, por ejemplo, en el caso de los dos candidatos, de los candidatos a la presidencia de la república y de las candidatas a la gubernatura, me queda claro que pagan muy caro a los asesores del marketing, pero nuestros personajes no son grandes oradores, son cortos, y regreso entonces al punto de la frase corta, la cartulina, creo que la mayoría de ellos, hablo de los tres debates, ¿no? pero sobre todo el de la presidencia de la república y a la presidencia municipal, utilizar esas frases en el momento no correcto, le resta efectividad, o no hay efectividad, y entonces queda, ¿quién dijo? como chisme de vecindad. Sí, el de persona. Y además, si esa cartulina no está con un mensaje concreto, directo, y visible, y hacer una cartulina con un mensajito así chiquito que en la pantalla no alcanzas ni a leer, se queda solo como un circo barato. Hay un ejemplo, por ejemplo, vaya la redundancia, ya redundé, dice Claudia Sheinbaum, ha disminuido los delitos en México, en el gobierno de la cuarta transformación, nunca le respondió, y nosotros dejamos pasar, nunca le respondió, ¿por qué no? Porque es el sexenio del mayor número de homicidios violentos, no hubo debate, no hubo una contrarréplica, lo mismo pasó le llamó mentirosa en la generalidad, de todas sus declaraciones en conjunto. Sí, 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 y volvemos al mismo punto, entonces, era lógico, era obvio que iba a haber una confrontación entre todos y que no iba a haber una mesa de propuestas como tal, y regresando también un poquito a lo que decían, bueno, ¿cómo estuvo la confrontación? Creo que el de Movimiento Ciudadano, él agarró parejo y él dijo, a ver, ni el pasado, ni el presente, estamos mal, ni a nivel Estado, ni a nivel federal, nos han cumplido, y los otros tres candidatos, pues sí se fueron contra el candidato de la coalición y que está buscando la reelección, y los tres, incluso hasta hubo un momento en el que sentí como que hasta como cierto compadrazgo, hagan de cuenta, entre el del Verde y el del Partido del Trabajo, de no, si yo te apoyo, no, pues yo también, y luego hasta el del Partido Verde dijo, no, pues vamos a ser cuates, te voy a invitar a ti. Como si agarraron un montón. Sí, sí, como que agarraron un montón, también era lógico y algo que hay que decirlo, yo esperaba que a un Javier Mendoza un poquito más mesurado, o sea, no tan combativo, y prácticamente fue el primero que lanzó el primer golpe, o sea, el primer golpe, con el registro al candidato. Exactamente, con el registro al candidato de Morena, entonces, ahí como que dije, bueno, cambió un poquito la perspectiva, ¿no?, de, pues ya dio pie y entonces todos los demás se fueron contra ella, digo, no sé, esa es mi perspectiva, no sé ustedes qué opinen. Sí, también yo coincido, yo también me imaginaba a lo mejor un Javier Mendoza Márquez, es que se veía venir que iba a ser el ataque, ya lo había anunciado, insisto, tres horas antes en sus redes sociales, se veía venir que Morena iba a atacar a Javier Mendoza Márquez, sí, mi duda, esa es de mi duda. ¿Le funcionó al doctor? Al cuestionado doctor porque lo cuestiona el candidato del PAN PRI PRD. Pero mi primera sorpresa sí fue el hecho de que Javier Mendoza Márquez contestara, yo no me imaginaba que él estuviera contestando ese tipo de dines y directos. Pero no está mal, ¿lo consideras mal? No, yo digo que está bien, pero no me lo imaginaba que lo hiciera, es más, tampoco me imaginaba que de las primeras cosas que dijera en su primer participación, prácticamente, era sacar el tema de su hijo. De su hijo, claro. Por ejemplo, yo no me imagino, porque ha sido, digo, creo que todos lo sabemos y no es difícil imaginarlo, que sea un tema sensible, sensible, delicado, personal, creo que, pues vimos que lo sufrió, digo, es más que obvio que lo haya sufrido, ¿no? también fue algo que no esperaba que el candidato hiciera. Quizá para evitar que los otros tocaran el tema. No lo creo, yo creo que ningún candidato, por mucho que quisieran atacar a Javier, se iban a atrever y llegaran a atreverse a decir algo relacionado a la muerte de su hijo, creo que sería eso muy bajo por parte de cualquier candidato, cualquier persona. Hemos visto cosas bajas. Sí, lo hemos visto en cosas bajas, pero creo que eso, creo que eso sí se hubiera pasado de la raya y creo que en lugar de sumarle hubiera restado puntos, creo que hasta eso los candidatos entendieron que por ahí no iba a ir el ataque, más bien tendría que ir el ataque por otro lado, o la parte de confrontación tendría que ir por otro lado y creo que así fue y sí sorprendió que Javier fuera en su primer minuto a hablar, incluso hasta es como una especie de justificación que hizo Javier Mendoza el por qué estaba buscando la reelección. Ese creo que fue el mensaje inicial de estoy aquí por mi hijo y estoy aquí porque quiero no bajar la guardia sino quiero seguir pero ya lo había dicho en su función como presidente municipal por lo menos varias veces pero quizás había gente que decía o gente que se preguntaba bueno y después de lo que sucedió por qué nuevamente creo que eso fue como para dejar muy en claro en su primera intervención y quizás como bien lo menciona América pues como marcar la línea para los demás de a ver yo ya lo dije y si alguien más lo dice creo que sería muy bajo el que lo pudieran mencionar yo fui de esas primeras que cuando supe de la reelección fue lo primero que pregunté yo después de lo que ya viviste todavía quieres seguir o sea creo que era pues no sé si válido pero yo sí fui de esas primeras en las que sí pensé después de lo que ya se vivió quieres seguir en esto como en su momento cuando atacaron y dieron muerte la candidata de Moroleón y que su hija entró como candidata hace tres años precisamente lo mismo pensé después de lo que le pasó todavía quieres como familia seguir en esto en Apacio del Alto buena noche acompáñenos a esta pausa de expresa tu voto estamos en este programa especial sígase desvelando con nosotros la pausa es breve regresamos con más expresa tu voto expresa tu voto expresa tu voto expresa tu voto elecciones dos mil veinticuatro donde esta noche estamos los periodistas celayenses porque los periodistas extranjeros ay sí extranjeros no bien los periodistas que están en otro en otro municipio nuestros foráneos se fueron a dormir temprano entonces hoy pues aprovechamos y estamos hablando de lo que ocurrió el pasado lunes en el debate entre los candidatos a la alcaldía celayense y pues bueno ya platicamos en esta primera parte pues cómo se dieron con la cubeta las expectativas pero hablábamos hablamos durante la pausa si realmente hubo cambios hubo cambios dentro o es más qué tanta audiencia tuvo este debate entre los celayenses como para que pueda influir en algún cambio al final del día el 2 de junio en las votaciones del 2 de junio fíjate que lo comentábamos hace un ratito y decía yo que reflexionaba sobre la importancia de eventos de este tipo de debates si valía la pena continuar haciéndolos o otra dinámica que implementara el instituto electoral para conocer más a los candidatos decíamos que sí que al final del día si era importante conocer a los candidatos cuando es atacado por otro candidato y conocer cómo reaccionan ante circunstancias como estas pero creo que sí es digno de analizar y no solo el de Celaya sino en la generalidad de los debates porque se han organizado por parte del instituto electoral 46 debates en cada uno de los municipios del estado de Guanajuato entre los candidatos a las diputaciones locales como lo ha hecho el instituto nacional electoral con los candidatos a la presidencia de la república y sus candidatos a diputados federales senadores y demás pero creo que sí sería digno de poner en la mesa y reflexionar y analizar qué tanta penetración tienen estos debates a la hora de ser transmitidos una referencia que puede darnos es en su página de internet del instituto electoral cuántas audiencias y cuántas vistas tiene o cuántas tiene cuál es el tope máximo de personas que estuvieron viendo tal evento en determinado momento fíjese que hay estadísticas que se dieron a conocer en redes sociales incluso una de ellas compartida por el candidato de Movimiento Naranja en donde señalan que de los 717 mil habitantes que son de Celaya que no todos votan hay que decirlo en este caso es la población general de Celaya y que solo votan los mayores de 18 años de edad y todo este asunto que ya todos los conocemos pero en la generalidad de personas son 117 mil los habitantes de Celaya estamos hablando de que en algún momento del debate en el caso de Celaya lo máximo que alcanzó fueron 680 personas pudiera ser que en esos números hubieran no celayenses incluso fíjate podría ser o su propia gente de campaña para estar ahí escribiendo por supuesto los que ya sabemos que van a votar pero celayenses que están como nosotros sin formar parte de un partido político o como memo indeciso todavía se reduce todavía más de verdad de estos 680 ¿cuántos serán la mamá la tía la prima el equipo de campaña de los candidatos todavía se reduce mucho más bueno es que los demás lo estaban viendo por la señal de Expresa TV puede ser puede ser que los demás lo estaban viendo por televisión pero si te imaginas que permeó muy poco entonces en la población y entonces también puede ser un reflejo de que tan interesados están los celayenses en este tipo de ejercicios pero a ver ahora yo pregunto que no debería de preguntar porque el que pregunte es Víctor no está bien está bien voy al punto ¿valió la pena? porque no dieron ninguna solución a los problemas que vivimos en Celaya creo que hay dos problemas muy serios ¿no? este seguridad transporte público porque son muy serios y creo que nadie habló bueno es que los temas bueno de transporte no hubo no hubo nada no se preguntó o sea fue seguridad pública medio ambiente y política y gobierno fueron los tres temas que de acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato eran los temas que los celayenses pusieron sobre sobre la mesa y con base a ello fue que se generaron las preguntas incluso preguntas hechas por la propia ciudadanía de acuerdo con lo pero aún así no hubo nada de fondo pero si valió la pena volvemos a lo mismo a lo que ya decíamos porque si se preguntó del abuso policial se preguntó acerca de cómo garantizar la seguridad para los celayenses si se preguntó de un tema que se ha tocado muchísimo sobre el medio ambiente sobre los malos olores si hubo esas problemáticas que a los celayenses se convencieron la respuesta de los cinco candidatos pues es que realmente no hubo a mí no me satisfacieron pues no al final de cuentas no lo que decíamos no hubo tiempo como para que me explicaras porque se entretenían del minuto y medio que tenía cada uno para hacer su exposición se gastaban uno en responder la confrontación o en señalarle a otro lo que no hizo y los otros 30 segundos pues medio decían una idea pero se les acabó el tiempo o sea creo que no hubo el tiempo suficiente para ellos y digo suficiente entre comillas porque no lo supieron aprovechar porque un minuto y medio creo que perfectamente alcanza a decir una buena idea si te enfocas a contestar la pregunta como tal no hubo no hubo desde mi perspectiva no hubo mucha propuesta hubo unas cuantas gotitas de propuestas nada más pero pero contestando tu pregunta ¿valió la pena? yo creo que sí por lo mismo que ya hemos dicho porque ya conocimos un poquito más de los candidatos ¿quién solo va a dedicarse a la anterior tuvo la culpa? ¿quién sí podría dar una propuesta? ¿quién busca la ecuanimidad? creo que sí nos dimos cuenta pero a don Javier lo conocemos desde hace muchos años sí, claro ¿no? sí, por eso siempre ha participado y nos sorprendió en proyectos sociales y ciudadanos por eso decíamos hace rato lo que decíamos nos lo conocieron como presidente municipal sí, sí bueno, a mí no me tocó como la primera la primera vez yo estaba bien no, no, la primera vez pues no yo entiendo por la edad de ustedes pero siempre ha sido partícipe en cuestiones importantes de la ciudad hasta deportiva digo, a don Javier yo lo conocí a don Javier yo lo conocí en cuestiones sociales pero lo que decíamos pero conocimos o nos sorprendió don Javier contestando y atacando que yo no me imaginaba que fuera así no es muy competente de descalificación ¿te hubiera gustado que se dejara? no no, no, no o sea, me refiero de nos sorprendió y está bien ¿no? tú no esperabas que les contestara así como lo dices ¿y tú si esperabas que se defendiera o que se quedara callado? pues si te insulto ¿a poco no me vas a responder? por supuesto, claro ahí está pero somos amigos te trato bien no, no sé fíjate es que no sé yo tengo esa idea no tengo esa idea de ti de que tú seas una persona que también agreda por ejemplo a mí sí me sorprendería que contestaras una grosería ¿y tú crees que los otros cuatro candidatos se sorprendieron cuando don Javier les contestaba? pues yo creo que al menos lo sorprendió cuando abordó el tema de su hijo o sea, sí hubo dos, tres cosas que me imagino les debió sorprender como a la sociedad a mí la verdad sí me sorprendió en el momento que sacó y que dijo a ver hasta sus cartulinas sí, sí, sí que sacó su cartón y digo que no se alcanzaba a ver mucho porque no lo subía pero a mí el ataque que más me sorprendió de Javier fue lo que le dijo directamente tanto al candidato del PT sobre su salida de la dirección de seguridad y el motivo y la cartulina sobre la falta de título o el título falso que tenía presuntamente el candidato de Morena estás hablando yo no y si me equivoco que lo hagan en su momento cada uno de los otros dos candidatos el del Verde y el Movimiento Ciudadano pero de los que estamos hablando los tres han sido funcionarios públicos entonces por lo menos hay elementos para decir han hecho bien su trabajo lo hicieron mal claro en este asunto del del intento de debate pues había elementos porque nadie es perfecto de atacar circunstancias en su ejercicio como funcionarios públicos sí y los otros pues no se quedaban digo por eso el del Verde estaba tan cómodo echándose el chisme literal y así lo dijo por ejemplo el doctor en su momento nunca habló a los medios de comunicación cuando en la Universidad de Guanajuato dijeron que lo destituían y que este y que no tenía título y que había información en la Universidad creo que era algo de España la de Puebla la de Puebla y que nunca había estado el doctor hoy nunca contestó pues yo lo recuerdo muy bien sin embargo don Javier lo utilizó pues porque ahí estaba el hecho todavía al siguiente día en la conferencia de prensa lo volvió a reiterar él dice que la cédula que presume tener Juan Miguel en realidad está a nombre de un veterinario de otra persona ¿lo verificaste? no yo no me refiero a lo que dijo todavía al siguiente de su conferencia de prensa es la primera vez pues Ramón Lemus Muñoz Ledo siempre le dijeron ingeniero y cuando cuando le preguntaron y filtraron el dato él mismo dijo que sus amigos le decían ingeniero y que él siempre se había acostumbrado a ser ingeniero y que estaba en trámite de su título ya se titularía de ingeniero creo que ya sí creo que ya ya se tituló sí creo que estaba en la misma administración sí después él dio a conocer que ya se había titulado sí porque justamente le empezaron a reclamar esa parte y dijo ya está ya está mi título sí cierto sí la presentó después al tiempo pero bueno ahí está el dato ¿no? sí y entonces regresamos al del verde y regresamos al del movimiento ciudadano que a la compañera le trae el naranja que no les aseguro que no pues quizás yo no conozco que hayan estado en la función pública bueno el movimiento el movimiento ciudadano sí ha estado en la función pública como este ¿cómo se llama? ahí se ve fuerte la palabra asistente no este pero ha estado en la dirigencia del instituto político a nivel estatal o sea ya más bien podríamos preguntarle bueno y como partido ¿qué hiciste por tu partido? en el estado me queda claro es que estuvo en la parte la parte juvenil y luego lo tomó y luego lo tomaron recientemente bueno antes de tomar como candidato estuvo como secretario este encargado de aquí hay un dato interesante es más o menos le doy el dato aquí lo tengo el licenciado Jorge Acuña dos veces ha sido director de la policía municipal pero en una duró con administraciones panistas pero en una duró muy poquito es más ahí en el evento se ventiló con la del arquitecto Ismael Pérez Ordaz este no sé hay una que creo que duró ni un año menos de un año bueno el asunto es que también se ventiló que Jorge Acuña había trabajado por allá de mil novecientos ochenta y tantos con Javier Mendoza también pero no sé en qué cargo como tal pero el ingeniero pero si se conocen sí claro los cinco se conocen sí claro sabes que incluso hasta me puede sorprender lo que dijo Javier Mendoza porque cuando se le preguntó tú recordarás cuando se le preguntó que se anunció a Juan Miguel Ramírez Sánchez como el candidato de Monas se le preguntó ¿qué opina de Javier Mendoza junto a la candidata a la gubernatura Alma Alcaraz y Alma Alcaraz nomás retorcía los ojos no le gustó la pregunta y no le gustó la respuesta de Juan Miguel que contestaba que contestó que es un buen amigo es un gran amigo es una persona está con el partido equivocado pero es un gran hombre contestó Juan Miguel Ramírez Sánchez usted recordará esto ocurrió hace 15 días unos días atrás entonces ahora llega y lo ataca el que se supone su amigo es así como bueno y no será parte de la política pero no es parte de la política al final del día claro digo estamos buscando en la guerra y en el amor todo se vale claro estamos buscando cada uno de ellos está buscando un puesto de elección popular y pues ahora sí que como acabas de decir en la guerra y en el amor todo se vale entonces si eres mi amigo pero en este momento en este debate pues me toca tirarte no tienes título si en este momento no tienes título en este momento no sé si yo creo si yo lo vi yo vi se saludaron al final al final del debate se toma una fotografía con todos los con todos los participantes y el del PT todos se saludaron todos se saludaron al final del día respetuosamente e incluso me atrevo a decir de mano si de mano si incluso antes de empezar el debate todos buenas noches como están tomaron sus posiciones o sea realmente existía si quieres llamarlo un respeto un respeto para cada uno de ellos posterior al debate siguió ese respeto no fue de porque me dijiste no ese respeto si les tomáramos una tomografía descubriríamos que los cinco tienen ese hígado grande que deben tener entonces pero fíjate que en los debates no todo ha sido así bueno al menos en este que me tocó estar ahí el de los diputados el de los diputados federales del distrito de uno de ellos de Celaya que se suscitó el 2 o el 12 creo que el 2 la parte de la autopista creo que el 2 al final del debate de casi termina en fregadazos este del hermano y fíjate me chismearon del hermano de la candidata hay una candidata de ese momento se me escapa el nombre este que casi va a los golpes al candidato del PAN al final del debate de oye ¿por qué le dijiste así a mi hermano? si no o sea buena pregunta el de bueno y se saludaron porque la verdad es que estos debates incluso han dejado cosas ríspidas no si se saludaron yo puedo decirlo digo fui testigo si se saludaron los cinco de mano los cinco si los cinco de mano buenas noches caballeros al final la fotografía la fotografía del instituto buenas noches con permiso digo tampoco todos se fueron de fiesta juntos a cenar verdad pero al menos sacos si nada pero al final de cuentas al final de cuentas si hubo un respeto si hubo un saludo lo puedo confirmar vi al final cuando se acercaba y se saludaban de mano tanto el candidato de la coalición con el partido del candidato del partido del trabajo cuando se saludaba con el partido del verde con el de movimiento ciudadano en fin o sea los cinco se saludaron los cinco dijeron buenas noches bien y ya tengo el dato aquí del de movimiento ciudadano si ha estado dentro de la de el ámbito político tan pues visto públicamente así es porque desde el dos mil diecinueve dos mil diecisiete dos mil diecinueve fue delegado de jóvenes del movimiento ciudadano en dos mil quince fue candidato local del distrito quince por el movimiento ciudadano no es nuevo y en dos mil diecinueve integrante de la comisión operativa estatal de movimiento ciudadano y en dos mil diecinueve también fue secretario estatal de movimiento ciudadano pero todo al interior del partido sí todo al interior del partido pero no como funcionario público candidato candidato en dos mil en dos mil quince fue su primer acercamiento sí 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 como licenciado acuña como doctor bueno estamos hablando como de cuántos años llevan cuántos años llevan en política digo este chavo pues tiene tiene treinta y un años de esos treinta y un años ya le dijiste grande pues sí pues sí es obvio se ve no puedo tapar el sol con un dedo es obvio no puedo tapar el sol con un dedo bueno también le da de esa experiencia sí claro sí a verdad y digo a lo mejor de los cinco solamente el único que no ha tenido una experiencia como tal es el del partido verde ese es el único que no ha tenido una experiencia en el sentido de política los otros cuatro de una u otra manera sí han estado ya inmiscuidos en la política yo te pregunto sin que lo reveles ¿se puede preguntar? no ¿te cambió tu intención del voto? no después del debate no, no cambió lo tuviste además más que cientos de miles de celayenses que vamos a ir a votar el dos de junio los tuviste más cerca sí claro no cambió mi intención de voto creo que lo que decíamos al inicio o sea no hubo ya era una un morbo era un y qué va a pasar y qué va a suceder y luego en la responsabilidad que uno tiene junto con mi compañera ver que teníamos pues somos los moderadores y quién sabe qué vaya a suceder en el momento nunca ha sucedido y qué bueno que no sucedió que hubiera si se moderaron pues sí se moderaron digo salvo ese detallito salvo ese detallito que te platiqué donde tuvieron que hacerle a este al del partido del trabajo porque se quería él extender pero de ahí en fuera creo que todos se moderaron bien todo estuvo en orden al final todos salieron bien o sea este fotografía todo todo en orden de ahí en fuera creo que no no cambió mucho sí sorprendieron sí me sorprendieron te digo las respuestas los primeros ataques o las primeras confrontaciones porque ataques se escuchan medio fuerte las primeras confrontaciones de Javier hacia los candidatos del partido del trabajo y de Morena sí me sorprendieron tengo que decirlo pero creo que también era necesario porque pues bueno no está padre que todos te estén tirando y tú nada más este pues pues liberándola sino también lo que deseamos es importante que el candidato demuestre de lo que está hecho demuestre de cómo enfronta confronta los problemas porque no todo es miel sobre hojuelas en una administración correcta así pero bueno creo que estamos llegando ya al final de este de este programa especial el último mensaje mi estimado América América que vote por favor el 2 de junio es un día histórico para nuestro país porque se va a definir el rumbo no sólo del del municipio Celaya como hablábamos hoy no sólo del estado sino del país es importante que usted ya a esta altura ya vaya perfilando para dónde va su voto ya haya hecho este análisis y ya tenga un voto razonado espero que lo emita el 2 de junio y que sea histórico este proceso electoral no por lo que ya hemos vivido sino por lo que viene y lo que va a ocurrir ese 2 de junio salga a votar el 2 de junio por favor Memo yo si no me quiero presionar sigo siendo ese tercero dije América primero y para que no piensen los que nos ven que me refería al equipo de la América que es más interesante quizá que para los mexicanos que un debate le vas a la América por cierto voy a América bien yo nada más me queda un interrogante ¿cuánto tiene en campaña el doctor el candidato de Morena? tiene un mes prácticamente ¿pesa la marca más que el nombre en Morena? el candidato de la presidencia municipal creo que ya creo que sí yo no quiero descalificarlo pues pero es muy poco el tiempo que ha estado en campaña a diferencia de los otros cuatro candidatos pero tampoco es el tiempo que dice también creo que ahí ha habido una serie de imprecisiones digo y esto ya es un tema todavía más profundo pero esta parte de señalar que le quitaron un mes de campaña bueno no no le quitaron un mes de campaña este porque del día que entró al día que arrancaron las campañas fueron un mes en lo que ocurrió lo que tenía que ocurrir tras el asunto el ataque de la candidata de Gisela Gaitán tras que metes los papeles que lo metió era el 17 18 de abril o sea ya pasaron 18 días 15 días que él completó su procedimiento entregando sus papeles que el instituto electoral no son en Chile ni otras en lo que recibía la documentación la analizaba la revisaba y le daba el visto bueno pues transcurrió casi un mes pero esa fue una circunstancia que ocurrió en la campaña pero él dice que le quitó el instituto electoral un mes de campaña no 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 le quitaron un mes de campaña hubo un proceso su parte de justificar pero fue parte de un proceso nadie se lo quitó a él personalmente nadie se lo quitó gracias sería todo mi señor y nada más era mi única duda muy bien pues bueno con esto llegamos al final de este programa especial gracias por haberse desvelado con nosotros en este programa de expresa tu voto elecciones 2024 nos vemos el próximo miércoles pues ya prácticamente sería el último programa previo a la elección ya estaremos tocando pues el pulso del 2 de julio así que no se despegue el próximo miércoles pero pronto que descanse muy buenas noches expresa tu voto